Vamos ahora con Antonio. ¿Puede una persona con DACA salir ahora del país? Antonio no. Nunca ha podido una persona con DACA salir del país solo porque sí con su permiso de DACA. No va a poder volver a entrar. Con DACA pudieron pedir un permiso para salir. Es otro trámite separado. Como quien dice, el DACA es el trampolín para pedir ese otro permiso que se llama Advance Parole. Y mi entendimiento y mi esperanza es de que sí van a poder los Dreamers pedir el Advance Parole bajo DACA. Y si es así, recomiendo que lo hagan. Asesórense para ver que no tengan ningún inconveniente antes de salir también. Porque recuerden, el permiso para salir lo da UCI. Pero el que va a decidir si entran o no es el del aeropuerto de CBP, que es Customs and Border Protection, o en la frontera Border Protection. Entonces, asesórense si tienen algún problema por ahí o han tenido una deportación o algo. Hay que asesorarse antes. Pero para contestar su pregunta, Antonio, yo creo que sí van a poder salir, pero todavía no nos dan la luz verde. Gracias por ver el video.